Saludos a todos, yo soy Neko, bienvenidos a Freak Show con más curiosidades de los guerreros que sirven al dios Poseidón. Aunque el de este día inició su camino en otra parte, hablo de aquel que compartió entrenamiento con el cisne yoga, Isaac de Kraken. Comencemos. Mitológicamente hablando, el Kraken no pertenece a esta mitología. Esta criatura se origina de los mitos nórdicos, por lo que es una libertad creativa de Kurumada. Otra cuestión al respecto es que Kurumada le dio al Kraken la forma de una mantarraya a su escama. Algo muy erróneo por su parte, ya que el Kraken es un calamar gigantesco. Probablemente Kurumada se basara en un juguete de transformers de la época llamado Kraken que tenía el mismo error de concepto. Las piezas de las piernas de sus camas son muy distintas en relación manga-anime, pero como gesto de variedad es en el manga donde están más trabajadas, ya que en el caso de Kraken solo simplificaron trazos en lugar de estilizarlos o rediseñarlos. Su técnica Aurora Boreal fue ilustrada con la misma mecánica de la ejecución de Aurora en las doce casas. La primera vez que se lanzó fue como una esfera de luz y después comenzó a hacer aire congelado. Relacionado a la anterior, la técnica también tuvo cambios estéticos al pasar al anime. Estas son una serie de relámpagos que mandan de las manos de Isaac al concentrar su cosmos. Isaac de Kraken custodió el pilar del océano ártico. Esto es muy propio de él, no solo por el lugar de nacimiento que es Finlandia, sino porque este lugar es el único en el mundo donde se puede ver una Aurora Boreal. En el anime jamás se le ve utilizar las técnicas que probablemente le enseñó su maestro, que son el polvo de diamantes u otras variantes, pero sería lógico pensar que se debe usarlas. De hecho, en Saint Seiya Brave Soldiers es capaz de utilizar el polvo de diamantes y el coliso. En Kurumada Suikoden Hero of Heroes, volvemos a ver este personaje. Aquí vuelve a enfrentarse a Yoga, pero en este manga no aspira a usar la armadura del cisne, sino la de su maestro Kamos. Isaac tiene dos seiyus, Ryusei Nakao para su voz de joven y Noriko Uemura para su voz de niño. Esta última también le dio voz a Iki de niño. Es muy extraña la última escena en la que se ve Isaac con vida por el diálogo que sostiene con Yoga. No hay una manera en la que sea lógico que pudiera explicarse con Yoga, ya que Isaac le revela el nombre de alguien muy conocido. Este era el que realmente originó esta guerra santa, pero si le hubiera dicho Kanon, el nombre no significaría nada para Yoga, porque su existencia aún era secreto. Si le hubiera dicho Dragón Marino, tampoco tenía un significado para el cisne. Y por último, el marino de Poseidon no pudo haber dicho Saga, ya que no conocía a este santo, así que Isaac no tenía nada que decirle a Yoga. Tan solo es dramatismo que iba dirigido específicamente al público. Con esto llegamos al final de las curiosidades de este general marino, cuyo poder, yo opino, se demeritó demasiado en el anime. No porque haya cambiado la batalla o porque hayan cambiado las escenas o algo así, sino porque no se especifican las cosas. Digo, es canónico e incluso aparece en el Taizen que sus técnicas llegan al cero absoluto, así que la percepción de la batalla cambia mucho. Hasta incluso diría que cambia el poder del cisne yoga, de cómo se ve y de cómo queda reflejado. Aunque también era normal que pasara esto, ya que esta es una batalla bastante personal y era normal que la producción se inclinara a reflejar más esa zona, esas emociones. Y al final, yo creo que Isaac conservaba algo de santo en su interior y fue lo que nos mostró al final. Por último, mando saludos especiales a Juan Alarcón Zapata, a Perro Juan, a José Daniel Andrés Méndez, a Kaomic y a Mariana Morrison. Solo queda decir, se viene. ¡Gracias!